Nena de 10 años asesinada en la calle, eso es lo que se está investigando, eso es lo que se presume acá en el barrio de Flores. Estamos en la calle Terrada, al 200, pegadito a la vía. Este es el lugar, vamos a caminarlo simplemente para que tomen conocimiento del barrio, porque la verdad, acercarse al lugar, mostrar nada de eso queremos, no lo hacemos habitualmente, y les diría que hoy, menos que nunca. Entre dos autos apareció el cuerpo de la nena. Yo hablaba con una vecina de esta casa, pegadita a la vía hace un rato, me decía que estaban cenando, 9 de la noche, esto pasó anoche, estaban cenando en el momento en el que, dicen la familia, algo pasó, por el movimiento, por el ruido, por lo que fuera, algo pasó. Se asoman y ven al lado de su auto un bulto, estaba tapado, era el cuerpo de esta nena, de alrededor de 10 años, 9 y pico. Se llama la policía, hay dos efectivos de la policía acá en el barrio normalmente, lo llaman, bueno, y se empieza a desplegar un operativo, primero, para ver qué había pasado. En principio esta nena fue apuñalada. Lo primero que se hace es establecer qué fue, digamos, cómo fue la dinámica de la situación, y se empieza a detectar que hay dos cámaras. Hay una de un lado cerquita de la vía, que mira, te la voy a mostrar. Ahí la estamos viendo. La astrología tiene que ver con que hay despliegue, digamos, periodístico y demás. Bueno, tenemos entonces camaritas que en realidad corresponden a la casa de la vecina, pero tiene justamente apuntando la puerta de los dos lados. Y una pudo haber registrado, registró de hecho... Ahí lo vemos, vale. Y hay un domo en la esquina, bueno, y hay un domo en la esquina que también permitió a la policía armar un poco la secuencia. No había demasiado que entender cuando se ve en la cámara de seguridad llegar a una mujer de la mano de una nena, y al ratito se la ve irse sola. En el medio un ir y venir que tenía que ver con buscar bolsas. Ahí están de la mano, caminando, muy tranquilas las dos, la mujer con el rodetito, la nena. Y luego vos decís que se la ve volver a la mujer sola. Exactamente. En la secuencia, en un momento aparece con la nena, después sola. Llega la policía, empieza a recabar toda esta información, el material, los testimonios, hablan con esta vecina, aporta este material, y ¿qué pasa? Horas después, tiempo después, estaba yendo a comprar, estaba en el supermercado, y reconoce a la mujer que estaba en el video a la cual estaban buscando, la reconoce en el supermercado, en las inmediaciones, en el barrio, acá nomás, a dos cuadras, la terminan deteniendo a esta mujer. Hasta aquí, los detalles que constan en la causa judicial que se está tramitando, y después hipótesis, en las cuales, digamos, en la medida en que normalmente, a ver, ¿cómo nos manejamos los periodistas? Cuando llegamos a un lugar, cuando esto tiene que ver con una historia dramática, sordida y demás, es guiarnos por la información oficial. La información oficial del parte de la comisaría, de la policía, describe esta situación que yo les estoy contando, y no mucho más que eso. Luego avanzan con algunas hipótesis, y hay una que está circulando. Confirmada oficialmente por la policía, en lo que llamamos ENON, en el parte oficial que podemos mostrar y que nos sirve como fuente oficial, no está esto. Sí. Extraoficialmente a nuestra redacción, a nuestros compañeros, les confirman que sería la madre de esta nena. Lo pongo entre comillas porque, digamos, no está en un parte formal, en un parte oficial. Es un dato que por ahora se está barajando, que estaría, digo, estaría confirmado, porque te lo dicen en off, y es algo que nos ponen en boca los periodistas, y después no lo tenemos confirmado del todo. Pero en principio es eso, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!